La costa de un acordeón Y entre copos flacos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón Mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Tanta blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado La soledad de mi amor Lo tanto que tengo, lo cierto que tengo El brillo en tus ojos, la goz, los antojos El miedo y el sueño, el acorde que toco Los tantos anhelos, el calor del fuego La paz y el deseo, la miel en los dedos Aquello innombrable En mi voz todo cabe Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer Porque le di mi corazón ¡Verdad de mi corazón! ¡Verdad de mi corazón! ¡Verdad de mi corazón! Gracias por ver el video